Música Muy buenas a todos, hoy vamos a jugar con esta Zultai Ultimatum Que como ven acá se puede jugar veo 3, pero vamos a jugar veo 1 Cual es la win condition, bajar rápido el Ultimatum Emergente Para poder bajar la Epifanía de Alrum, Boring Lex, Profesor Agonix Akiora, Algaragara de Anciano O limpiar toda la mesa con el Veredicto de las Sombras Y bueno, el acompañante va a estar Jorion Así que es distinta Tiene algunas cartas que no generalmente lleva la típica Zultai Ultimatum Pero vamos a ver como funciona Vamos a llevar a Jorion, Nómada del Cielo como compañero Vamos a llevar Aureo del Mar Desactivación de Jor, Negar, Acto Desalmado Eliminar, Valky, el Dios de las Mentiras Refugio del Sauce Lovera Dispusta Mística Depredación de Pelaca Pesadilla de Espel Cultivar, que eso nos va a dar un buen rampeo para poder bajar el Ultimatum rápidamente Restauración de Bala de Gerd Acontecimiento de Extinción Carruaje de Esika Captura de los Dioses Antiguos Polucranos Momento de Eureka Y las cartas más fuertes van a ser El Veredicto de las Sombras Gargaroth Anciano Profesora Onyx Bodinclex Epifanía de Alrum Kiora derrota A la Diosa de Noar Restauración del Portal Marino Y La Estrella del Deck Última Tuna Emergente Así que bueno Espero Que les guste el Deck Si lo pueden probar lo pruebo Y bueno Ahora les dejo con las partidas Comenten Denle un like Y bueno Ahora Vamos rápidamente a las partidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.